Acompáñenme a comprarle ropa al Mazacote y al Chayra, ya estoy afuera de esta tienda y vámonos porque se hace tarde, bueno pues síguenme Y la verdad tengo el tiempo contado porque mañana lunes me voy a México y ando con el tiempo bien cortado, la verdad dejé todo para la última y vamos a comprarle ropa al Mazacote y al Chayra porque ellos siempre se la pasan a la casa Miren yo estoy afuera de esta tienda y aquí es donde siempre compro ropa y vámonos La verdad me está dando bien cansado de buscar por donde quiera y ya encontré muchas para mis primos, bueno les compré dos cada uno Esta es para Mazacote, XL y esta es para Mazacote y nada más que bonita Y estas son las del Chayras, estas del Chayras como pueden ver está bien hermosa, hace falta algo también para salir que esté bien bonito como esta Bueno ahora sí vamos a pagarlas todas y dárselas en México Bueno pues ya salen de la tienda, ya hay que esperar a dárselos en México, mañana llego y a lo mejor se los entrego el martes, el miércoles ya como que acomode toda mi ropa Me va a llevar bastante, bueno por los miro en México Creo que ya viene mi compadre y también a él le compré regalos, muchos regalos ¿Qué onda compadre cómo anda? Muy bien ¿Y usted? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le ha tratado la vida? No pues digamos que bien compadre ¡Qué ágil de Sara! ¿Cómo anda? ¿Cómo está mi compadre? ¡Muy bien, muy agradecido con usted! ¡Ah, pues yo igualmente! La otra vez que estaba aquí, que me prestaba su rancho, que me regalaba motos y por eso yo le compré bien muchas cosas ¿A poco sí? Siéntese aquí, siéntese aquí, ahorita le va a traer todo Si, ¿cómo no? Mira compadre, no le pude traer muchas cosas Pero estas dos camisas están nuecitas ¿Enseña la roja? Mira, qué bonita, está como para el rancho y todo ¡Oh sí, no, no, muy bien! No le iba a traer más cosas, pero pues ya después No, 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 con esto hay ¿Sí? Sí, cómo no, 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 para ir ahí ¡Qué chulada! No, no, están bonitas, ¿verdad? Sí, chuladas de camisas Porque ahorita como ando, mira hermano, muy bien Muy bien compadre ¿Si está feliz o qué? Está creer que no, mira más Que no voy a estar feliz, mira más qué chulada de camisita No, pues ya después me las presume cómo le quedan ¿O sí? Sí, sí, porque a todos les traje, también les traje el chari y el mazacote Ah, muy bien, no, no, pues mira hermano No, pues ahí, espero que les guste el regalito Como no compadre, que nos van a estar gustando, mira nomás Qué chulada de camisas No, no, de qué... Chulada ¡Ah, verdad! ¡Ah, está como ando! ¡Ah, está como ando! ¡Ah, está como ando! Ah, qué bueno que le gustaba sus camisitas, ¿verdad, compadre? ¡Ah, sí, míralo! No, sabía que no ¡Ah, era quien llegó! ¿Qué onda, primazos? Ah, mira, ¿sabes qué le regalé a tu papá? ¿Qué le regalaste? Le regalé unas camisitas bien hermosas Y a ti también porque te... ¡Ah! Te prestimo mucho Te traje también algo ¡Ah, pues vamos a ver! No, aquí quedate... ¿Por qué? Bueno, aquí te espero, aquí te espero ¿Por qué haces eso con las camisas de tu papá? ¿También se las regalé? Chido, 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 chido ¿De mi compadre? No, está bonita la letra Estas son las suyas Estas son las mías Chocalas ¿Estás seguro? Sí, obvio que estoy seguro No, es que conmigo siempre bromeo ¡Hala! Y están nuevas, mira Enseñe la etiqueta Mira, ¿no es el precio o no? El precio no Mira, pero ahí está la etiqueta Y por qué dice la gente Que te regalo puras cosas usadas Si vas a comprar el nuevo ¿Es una licuadora? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? ¡Ay, chido! No, no te creas, a ver Esta negra está súper padriurix Es más, esa me voy a doy Y eso es como para cuando vayas a una boda Exactamente Pues para la mía Porque ya me voy a casar Entonces Está perfecta, ¿verdad? ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Hasta te miras más flaco, Chayra! ¿De verdad? ¡Sí! Nos traen el más seguido de estos Que es donde me da más flaco No, bueno, pues esto es tu regalo Muchísimas gracias, primo Déjame que te doy un abrazo ¡Ah, muchas gracias! ¡Ah, gracias, primo! ¡Ah, gracias, primo! Vamos, vamos, primo Ahí con la puerta ¿Lo hicimos más seguido? Oye, primo A todos Que van llegando a mi casa Les acabo de regalar A Chayra le di Dos camisas A mi compadre Aguilon le di Dos camisas Siéntate Siéntate A ver, vamos a dar algo Vamos a dar Mira Ah Te traje igual que el Chayra Es una manga larga y una manga corta Y bien planchaditas Y bien planchaditas Porque yo sé que tú a esas andas poquito Sí, esa es la que me gusta Y esta es de cera Ah, verdad Ay, es de cera Es de cera Esta manga corta ¡Ay! Y son nuevas Mira, ¿enseña la etiqueta? ¡Ay! Son nuevas Es de licuadora, ¿no? Es una licuadora esa etiqueta Y dice Plancha para el pelo Y mira ¡Va! 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 Me encantó, primo Esto fue un regalo para ustedes Muchas gracias Muchas gracias por venir Bueno, este es todo el video Yo, cada vez que vengo a México Siempre me gusta regalar cosas ¡Ven más seguido! Y esta es toda la idea Nos mando un besote y ¡Ve! ¡Ve!